Es un placer participar en vuestra formación y espero, como siempre, que tenemos así talleres, que cuando el lunes sigáis trabajando, por lo menos deje alguna huella, es decir, podáis aplicar alguna cosita de la que podamos estar aquí hablando. Por el retraso, en el comienzo, voy a alterar un poquito la dinámica, es decir, uno de los ejercicios prácticos que quería hacer con vosotros, no lo voy a hacer en toda su extensión porque es que no da tiempo hacerlo. Así que vamos a hacerlo solo en una parte. Lo anticipo porque, además, según vayan viniendo, nos iremos, supongo que un poco, retrasando. Bueno, este taller yo le he puesto de nombre Emoción, Cooperación y Creatividad. Entonces, bueno, me han comentado que muchas personas se querían apuntar al taller y yo me imagino que es porque lo único que sabéis es el título, Emoción, Cooperación, Creatividad. Algo os ha traído, ¿no? Es decir, algo os ha sugerido ese título. Y también supongo que no solo os ha sugerido algo el título, sino que además rápidamente habéis visto que eso, de alguna manera, os hace falta. Lo necesitáis, ¿sí? ¿Ha sido un poco así? Bueno, voy a empezar por el... Hola, buenas tardes. Empezamos porque es que si no, esto es... Venga. Entonces, empezando por el último concepto, por el de creatividad. Creatividad, bueno, pues es uno de estos conceptos dentro de la educación emocional y social que podríamos decir que están de moda. Es decir, nos rasgamos las vestiduras con tal de hacer que nuestros niños, nuestros alumnos sean creativos, las empresas se gastan muchísimo dinero o buscan ansiosamente personas creativas, quieren que sus equipos sean creativos. En fin, esto es algo que parece que está como algo muy necesario en nuestra vida. Pero según mi experiencia, cuando profundizo un poco, reflexionamos sobre el concepto de creatividad, me encuentro muchas sorpresas, porque hay muchas asociaciones diferentes a esa palabra. Por ejemplo, creatividad. En cuanto lo veis, en cuanto lo pensáis, ¿cuál es la palabra o la imagen que rápidamente viene asociada a vuestra mente? ¿Qué se os ocurre? Creatividad. ¿Qué se os ocurre? Rápidamente. Creación, imaginación, ingenio, ¿qué más? Innovación, ideas, bombilla. ¿Algo más? Originalidad. Bueno, fijaos que todo ello está relacionado con la idea, la imaginación, la invención. Y una pregunta, ¿os imagináis más a una persona ingeniosa con la bombilla en la cabeza? ¿Os imagináis a un equipo? ¿Qué es lo que rápidamente viene? Una persona, ¿verdad? Bien, esta es una de las primeras cosas que yo os quería, de las que quería empezar a hablaros. Es decir, la creatividad la tenemos muy asociada al individuo, a la inteligencia individual, a la capacidad de alguien extraordinario que se le ocurren cosas fantásticas y entonces de repente inventamos, progresamos, evolucionamos. Y bueno, pues al que le toca, bien, es como una chispa, ¿no? Hay gente que es creativa y parece que hay gente que no lo es. Sin embargo, hay otros cuantos, algunos investigadores, otros aficionados que dicen no, 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 creativos somos todos, es cuestión de desarrollarlo. Y los maestros tienen una gran responsabilidad en ese sentido. En la escuela hay que fomentar la creatividad porque todos lo somos. Bueno, pues los que nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas a veces nos encontramos casi casi como haciendo arqueología porque descubrimos que cada uno tiene un concepto muy diferente de la creatividad, ¿no? Y que es un concepto que se escabulle un poco. Entonces, para estar de acuerdo entre nosotros, hay algo que quiero que compartamos y es la idea siguiente, la creatividad está desde el principio de los tiempos, está unida al ser humano. Y sobre todo, una palabra o un concepto que podríamos asociar rápidamente a ella es el de evolución. Alguien ha dicho innovación, está muy cercano, ¿verdad? Porque evolucionamos en la medida en que innovamos de alguna manera. Alguien, algunos, de repente introducen variaciones y entre esas variaciones resulta que aciertan, conseguimos lograr mejoras y así vamos cambiando el camino del ser humano. Toda la historia evolutiva del hombre es una historia de creatividad, es una historia de innovación, de cambio. Y la creatividad también la tenemos muy asociada al arte, ¿verdad? A lo artístico, hasta el punto que hay gente que decimos, no, no es que no sea inteligente, porque se le da mal lo típico, ¿no? Las matemáticas, la lengua, es que es muy creativo. Entonces, bueno, pues va a elegir la rama más artística. Esto también lo tenemos muy metido aquí. Sin embargo, claro, cada vez que resolvemos un problema, cada vez que afrontamos una situación nueva y de repente encontramos una solución distinta que nos permite progresar, estamos siendo creativos. Cada vez que nuestra madre o nuestro padre de repente introduce una variación y resulta que la tortilla sabe diferente, está siendo creativa, creativo. Es decir, la creatividad está muy ligada a la evolución, al progreso. Pero es cierto que en nosotros está muy condicionado ese concepto a la idea de que la creatividad sobre todo depende de una persona, de esa persona que en un momento dado es el ingenioso o la ingeniosa y que deja su huella. Y a partir de ahí, pues de alguna manera, todos los demás nos organizamos. Puede ser, pero no debemos olvidar que en todos los tiempos, si algo está probado científicamente y así lo demuestra la historia de la humanidad, detrás de cada logro, aunque una persona lo haya protagonizado más o lo haya popularizado, detrás de cada logro hay una verdadera labor de equipo. Entonces, hay algo que es inherente al ser humano y es un conflicto básico, un conflicto básico que nos hace humanos y que probablemente es, entre todas las diferencias en relación a otras especies, la que más nos define, diría yo. Y es el hecho de encontrar un equilibrio entre el que quiero ser, el que soy, y el grupo, lo que necesita, quiere, desea el grupo. Estamos constantemente haciendo un juego de equilibrio. En cada minuto, en cada conversación, en cada trabajo, estamos siempre luchando para encontrar un equilibrio a ese nivel. Y por otro lado, el grupo hace lo mismo. Quiere mantener el grupo, pero a la vez hace esfuerzos por, de alguna manera, dejar que los individuos se desarrollen, algunos grupos más que otros. Este equilibrio también nos ha definido a lo largo de la historia. Y ha habido algunas fases, es cierto, en donde los individuos, las personas, han estado, por así decirlo, más apagadas, ¿no? Porque el grupo o la masa o un individuo más autoritario ha intentado marcar, por así decir, su huella. Entonces, en la escuela, que además de transmitir conocimientos y contarle a los niños quién ha inventado qué y para qué sirve, etcétera, etcétera, la escuela también tiene una función transformadora de la sociedad. Tiene una función que consiste en desarrollar individuos que sean capaces de seguir innovando. Pero, ¿cómo se hace eso? Y sobre todo, ¿cómo lograr que deje cada uno de ellos su huella y a la vez esa huella forme parte del grupo, le ayude a la sociedad? ¿Cómo lograr ser yo? ¿Cómo lograr hacer aquello que imagino, que deseo, que necesito, y a la vez que eso sea aceptado, sea validado y sea utilizado en la sociedad? Pues mirad, no es una cuestión de suerte, es una cuestión de entrenar algunas competencias, valores, generar sentimientos determinados, y esto es lo que yo quería que hoy diéramos en este taller. Entonces, os voy a proponer que hagamos un ejercicio de equipo, de equipos, en donde podamos precisamente encontrar ese equilibrio. ¿Cómo conseguir que mi imaginación, mi idea, encaje y se enganche con la del grupo, para lograr ese objetivo? Y vamos a ver cómo lo conseguimos estando así. Pero la verdad es que viéndos así repartidos y sin mesas, sin apenas recursos, para poder funcionar, digamos, para poder desarrollar una gran obra, me recuerda bastante a la naturaleza del ejercicio que yo os quiero pedir. Porque mirad, lo que yo os quiero pedir es que salvemos el mundo. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Todos tenéis? ¿No? Todos los grupos este es vuestro. A ver, desde este mismo momento. Esa es, no, 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 a ver, a ver, entonces es que hay más. A ver, a ver, no, no queda, uno, dos, tres, ya está, ya está. Desde este mismo momento, ya, veinte minutos. Muy bien, perfecto. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? ¿Cuánto nos queda? Queda nada, escasos segundos. Queda nada, escasos segundos. Queda nada, escasos segundos. Vais bajando, por favor. Tiempo, tiempo, tiempo. A ver, silencio, silencio, un momentito. Una persona representante de cada equipo que transporte el huevo y otra persona que le acompañe para presentarlo. Aquí abajo. Todos los demás a vuestros sitios. Sí, también a vuestros sitios. Luego vamos a comentar desde allí. Hombre, claro. Ese huevo. La quella de los otros sitios. Exacto. a ver, primer equipo bueno llevó llevó el momento de la evaluación llevó el momento de la evaluación y claro nos vamos a fijar primero en el resultado ¿no? miramos el final de todo un proceso y nos fijamos en, bueno, pues a ver qué es lo que habéis hecho cuál es el resultado, vamos a evaluarlo entonces ahora imaginaros por un momento que sois vuestros alumnos que habéis estado trabajando durante un trimestre o unas semanas en un proyecto de equipo y entonces ahora el profesor, la profesora o todo el aula va a evaluarlo ¿no? ¿qué se siente? ¿qué se siente? ¿no? expectación emoción vale pero también podemos sentir claro porque yo ahora nos voy a evaluar de verdad y no voy a decir eso de que a lo mejor repetís curso y eso que si no sentiríais mucho miedo ¿no? y estaríamos ahí todos pues a ver qué pasa bien entonces vamos a empezar por ejemplo por esta pareja os vais a subir aquí arribita aquí arriba ¿devolvéis alguna pajita? ¿sí? ¿cuántas? ¿cuántas pajitas? 15 ¿y habéis hecho la cuenta entonces? sí 1,65 o sea que devuelven 15 pajitas está muy bien y vamos a tirar desde 1 65 bueno espera 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 no más o menos ¿no habéis hecho el cálculo? cógme tú aquí 65 es aquí con lo cual desde aquí ahora tenéis que poner el huevo ahí en esa base en la base ahí eso es eso es eso es ahí ahí baja 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 ahí 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 no lo muevas ahí ahora acércalo no pero acércalo aquí no no más arriba más arriba vale ahora suelta un momento antes de soltarlo un momento un momento no 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 claro claro un momento quédate ahí lo logras una presentación por favor muevi muevi adelante cuela se pega la bolsa se pega la bolsa el todo está intacto un aplauso tengo que decir que es la primera vez que veo una cosa así esto del webin vamos allá adelante devolvéis pajitas y señores señoras nosotros nos vamos a presentar un prototipo para prevenir nuestro planeta se titula se titula airbag y bailar muy bien eso de bien estamos seguros que no se va a romper ¿habéis devuelto pajitas? no vale vale entonces vamos a 2,70 desde ahí desde ahí arriba tienes que darle el huevo a Lola a ver ahí vale suelto suelto suelta 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 no bajes no bajes ahí venga adelante adelante es que no ha calculado bien es que hay que venirse más para allá espera espera cógelo ahí vale vale bueno ya está ya está no no se ha roto vamos a darlo por válido otro con lo cual ¿desde cuándo? 9 por 7 63 tenemos devuelto 9 ¿lo va a ver? operación matemática vale suje también si baja 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 ahí ahí no pero la base del huevo tiene que estar arriba ahí venga ya está venga adelante que perdáis el minuto vamos a ver es que habéis puesto tantísimo celo que es imposible verlo ¿no? parece que está intacto 5 vamos ¿devolvéis bajitas? ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 por 7, 9 por 7, 56 igual desde 2, 3 sub, 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 cógelo ahí perfecto presentación interleis interleis adelante claro 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 Gracias.